Ya no la cuento como fue, pero al final no hay tu riscado. Digo por ella que me da toda mi fuerza de verdad. Digo por ella el dolor de empezar. Digo por ella yo también, no te me pongas tan celoso. Digo por ella entre todas está más, no se cae bien de confesos. En Navidad siempre está para apagar mi soledad. Así que por mí, por ella, yo vivo también. Esta musa tiene que invitar. No, es que no se ve bien. 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 Digo por ella que me da todo el afecto que le sabe. No, es que no se ve bien. No, es que no se ve bien. No, es que no se ve bien. Como brinda fuerte en la vida Que ya canta olvidar la verdad Tus penas, las penas de espanto Vivo por ella que alguien más Puede vivir dentro de mí Que ya me da la vida Si hasta cumplo a mí Si es que a la culpa a mí Ves que en palco a vos a un mundo Vivo por ella en mi vida Que detrás de los oscuros Vivo por ella en mi vida Cada día una conquista La protagonista Es ella también Vivo por ella porque va Yo no sé por la salida Porque la música es así Que es sincera de olvidar Vivo por ella que me da Noches de amor y libertad Si hubiese otra vida La vivió Noche de amor y libertad Noche de amor Noche de amor Vivo por ella Vivo por ella Vivo por ella